Un saludo a todos señoras y señores, bienvenidos a otro video de CompuCheck donde reparamos computadoras de auto, les hacemos prueba de banco, resolvemos fallas pues la introducción que hago, saben pues ya los que me siguen saben lo que hago aquí, ahorita voy a explicar lo que son estos valores, es un Mustang 2005 con el código, no acelera este carro, ok, y me da un código respecto a un fallo interno, chequense el código es P060B, fallo interno en el módulo de control relativo al procesamiento de aceleración de analógica a digital, este carro pues ya le compraron otro cuerpo de aceleración, ya le compraron otro pedal pero nada, ahorita quiero ver, quiero explicarles, quiero que vean en línea línea de datos, el acelerador 1 línea de datos, acelerador 1, acelerador 2 y acelerador 3 estos son los valores que me da los que está viendo la computadora y estos son los valores que son físicamente es acelerador 1, acelerador 2 y acelerador 3 chéquense que de primero, el acelerador 1 a ver si alcanzan a ver, está en .6 y el acelerador 1 está en físico en 4 voltios es el acelerador 2 está en 1.4 y el acelerador 2 en físico está en 1.4 es correcto el acelerador 3 está en .9 y el acelerador 3 está en .9 es correcto, verdad estos valores en físico para empezar son los correctos ahorita les voy a decir en qué me apoyo para saber que son los correctos los que son en físico pero los que son los que está viendo la computadora no son correctos ahorita lo tengo sin acelerar voy a ir al carro y le voy a acelerar a fondo poco a poco para que ustedes vean los movimientos en los que está viendo la computadora y los movimientos que está haciendo en físico sale, voy al carro voy a acelerarle poco a poco chéquense cómo se están moviendo chéquense cómo se están moviendo sale ahí lo tengo hasta el fondo sale vieron que son diferentes en línea de datos y en físico los de físico son correctos le voy a empezar a dejar de acelerar le voy a empezar a soltar poco a poco chéquense cómo se mueven los de que está viendo la computadora y los de físico sale bien ustedes aquí en este momento vieron yo no pude yo no yo no yo no alcance a ver bien amigos pues tenemos la suerte de que llegó mi compañera a hacernos el favor de de hacer la prueba real para decirles y explicarles realmente cómo está el show de los valores bien lo que vamos a ver lo que ya había explicado los lo que está viendo la computadora y lo que tenemos en físico sale chéquense fíjense bien y voy a explicar le aceleras compañera por favor poco a poco chéquense que el 1 no se mueve absolutamente nada ahí está hasta el fondo verdad ok ahí le sostienes compañera miren el 1 está sin cambiar el 1 ya se movió a los valores correctos que debemos de ver el 2 se movió a los valores correctos en físico y el 3 en físico el problema es el 1 que no se mueve chéquense sale ahora le vamos a soltar poco a poco listo le soltamos todo excelente bien entonces donde me apoyo yo donde me apoyo donde donde checo estos valores chéquense aquí en esta parte perdón estos valores yo los tengo ya registrados cuando vehículos que me llegan trabajando bien este vehículos que me llegan trabajando bien yo saco los valores y los y los plasmo en pues ahí en el programa verdad pero aún así aún así les voy a recomendar un canal de youtube también yo me apoyo también a veces en algunos videos saben que hay mucha información este camarada jorge ordoñez que trabaja en eeuu chequense que él los valores también los tiene igualitos que la información que yo saco y la y la guardo sale son exactamente los mismos valores son así son sin acelerar entonces es un poco confuso porque estamos trabajando con tres señales pero si ustedes regresan el video y lo vuelven a ver van a saber que lo que está viendo la computadora es incorrecto a lo físico los valores que ustedes ven aquí son los correctos acelerando acelerando y sin acelerar otra vez compañera le aceleras todo 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 eso ahí sosténmele valor 1 es correcto con el valor 1 todo acelerado el valor 2 3.4 es correcto con el valor 2 todo acelerado el valor 3 que es 3 voltios es correcto 3 pasaditos al valor 3 todo acelerado entonces lo que es en físico nos da relación con los valores correctos lo que está viendo la computadora nada más en el acelerador 1 no es correcto ese no se está moviendo los demás sí por eso es que nos dan los valores incorrectos los que está viendo la computadora por el código de la señal de procesador análoga a digital sale hasta el acelerador 2 está creo que un poco incorrecto pero bueno el 1 es el más importante bien señores ya le sueltas compañera gracias recabando haciendo recapítulo bien señoras y señores chequense la importancia de línea de datos chequense la importancia de hacerlo en físico yo siempre les digo chequenlo en línea de datos chequenlo en físico ustedes ven aquí mis puntas ya estoy colgado obvio hay que tener diagramas a la mano para saber qué es lo que estás haciendo recabo información cómo está estructurado el conector de la computadora este es la parte 1 de este video de este caso del mustang el cliente quiere darle que yo que termine pues el diagnóstico que se lo deje acelerando no lo puedo mostrar prendido porque la verdad si me costó trabajo poner todo el escenario vean lo que hace uno para que ustedes allá en sus talleres sepan cómo hacer un diagnóstico de este tipo voy a hacer el video 2 voy a conseguir una computadora chequense yo aquí tengo una pero esta computadora no le queda es de una forman 2008 ya la puse y las señales me dan diferentes aunque las alimentaciones de voltaje son iguales pero no me sirvió como como para corroborar entonces sí o sí tengo que conseguir una computadora igualita esa y va a haber un segundo video para demostrarles que lo que yo les estoy diciendo respecto al diagnóstico es correcto sale bueno pues no me despido para siempre sino hasta luego trabajando en esta noble profesión que es la electrónica automotriz difícil pero bonita muy satisfactoria hasta el próximo video señores saludos chau chau